El que fuma y no comida El que fuma y no comí, convidé, ese sapo lo tiene usted Se trata de... Yo nunca lo entendía de chico No son poesías destinadas a elegir o a designar una persona para que cuente en el juego de la escondida O en todo caso para designar una persona que se encargue de una comisión deshonrosa o enojosa Entonces se cuenta, cada sílaba corresponde a una persona del siguiente modo El que come y no comida Estoy notando que son dos Con dos sílabas por persona En corcheas era Claro, son corcheas Un pie de dos sílabas por cada persona Como en la versificación antigua El que come y... Se cuenta en sin alejas, ¿eh? Come y no comida Tiene un sapo en la barriga Bueno, aquella persona que viniera a caer justamente en la última sílaba Que tendría a ser ese sapo lo tiene usted Esa persona será la encargada de contar De contar o de ir a comprar facturas Ir a pedir que devuelvan la pelota Eso es el mejor de los casos Claro En casos extremos Andás a ver Puede ser la primera en tirarse de un avión En el bote no había más lugar te tocó Es poco serio No estar en un naufragio Bueno, uno de nosotros se tiene que tirar al lado No, no hay lugar A ver Al botón de la botonera El que sale O el que queda El que sale El que sale Muy bien Entonces, nada, nadie así Le digo la verdad Sí Usted como cineasta sería un fracaso Porque yo me imagino una película de un naufragio Ese momento terrible donde se acaba el agua, el alimento Bueno, pero no Tendrá que arrojarse al mar Pero ¿Quién de nosotros será el elegido? Tendremos que echarlo a la suerte No, James ¿Y cómo lo haremos, Joe? Muy sencillo Ubiquémonos En coro Así está bien Vamos Que no te tiembre el pulso, Joe Muy bien Digan, basta Basta Lo tiene usted Ah, no, ¿cómo sé yo? Muy bien ¿Esto era contestando un mensaje o qué? No No sé No ¿Y a quién le contestamos? ¿Había modo de esquivarse uno, digamos, de apresurar o demorar cuando uno veía que le contaba? No, el que contaba, el que contaba podía Podía ser una pequeña trampilla Calculando, calculando, calculando y haciendo hiatos como en las letras de algunos autores Sí Al botón de la botonera ¿Qué era? Claro, me haces más fácil, mágicamente Pero no me acuerdo otros, a ver Al pasar por un convento Sí Pito, pito, joro, vito Bueno Pin uno, pin dos, pin tres Es muy elemental Tate ti Suerte para mí Pero es muy breve, ¿no? No Tate ti Suerte para mí Si no para mí Será para ti Ah, continuo Es horrible Ah, no, porque el botón de la botonera es una obra de arte ¿Qué me está diciendo? Oso, fete, colorete Ese de la ley, menta ¿Qué es eso? Eran todos idiotismos Y algunos inventaban ¿Cómo? Tenga cuidado ¿Usted cada vez que rememora alguna de estas cosas? Richufe, richufe, sentadito me quedé El que pese de leche, cualquier cosita encajaba a vos Para usted Lo acabas de inventar, recientos Claro, no, saco No piense que me voy a arrojar al agua solamente Por un verso que usted acaba de inventar, James Lo siento, Joe Usted ha sido el elegido Está nominado Exijo Que se cuente de nuevo ¿Cuánto saludo de mi lugar? Adelante Poder así, marín Del do pingüé Del barco cerroja Usted Sangre Sangre quiere decir objeción, ¿no? Claro Sangre, que es la escondida Sangre, sangre Objeción reglamentaria Sí Pulano Estaba espiando No es aquel que espiera libre para Pulano Y no era Pulano, sino Mengano Sangre Sí Ambió también sangre Sangre Había uno muy lindo, no sé si lo recuerdan Le dando a que la pata sucia fue a la feria A comprarse un par de media Como media no había Pata sucia se reía Ja, je, ji, jo, ju Pata sucia, eres tú No Hicieron trampa Es estupendo Ese es muy bueno Ese es mucho mejor Lo voy a emplear Lo voy a emplear en mis actividades comerciales Como canalizaría De negocio y esas cosas Claro A ver, ¿a qué empresa compra usted acciones? Claro Va a la bolsa Exactamente Ahí están las empresas Y el precio de pata sucia fue a la feria Y etcétera Está muy fino A la feria estoy delicado Pata sucia está muy bien El comienzo prometedor Hay un que se llama Pata sucia Fue a la feria Ya merece nuestro respeto Bueno, no, no, no Ni agarre el mensaje Vámonos al noticiero A ver, y quién va a tocar el timbre de la hora ¿De la hora? Yo no Yo no quiero No, uno tiene que A ver Pata sucia va a la feria A comprar un par de media Como media no había Pata sucia se reía K, G, G, J, U Pata sucia eres tú Ya la toqué